Y es jueves y como todos los jueves tenemos entre redes a Yasmín López-Restec. Jazz, ¿cómo estás? Muy buenas días. ¿Cómo estás, Karol? Muy buenos días. Muy bien, platícanos el día de hoy, ¿qué nos traes? Vamos a hablar de la segunda parte. La semana pasada comentamos de inventos de ciencia ficción que ya se hicieron realidad y por ejemplo uno de los más emblemáticos que podemos recordar que comentamos la semana pasada es esta patineta de Volver al Futuro que iba precisamente sin tocar el piso y que ya hay una empresa francesa que la tiene funcionando, incluso hay por ahí un video de YouTube de cómo funciona ya esta patineta. Pero bueno, esta semana vamos a hablar de otros inventos. Por ejemplo, este es el traductor de perros, el que están ahorita proyectando. El traductor de perros aparece en algunas películas como la de Ops, como un collar donde se podía casi escuchar una voz de perro y lo que hace este aparato no es un collar que te traduce lo que es el perro, pero que sí a través de una medición de los latidos de su corazón te indica si el perro tiene hambre o tiene ganas de jugar o tiene sueño. Entonces, bueno, es una especie de traductor canino que ya nos permitirá saber qué es lo que quiere nuestro perro y no solamente los ladridos. Y lo cual, pues evidentemente para que no somos amantes de las mascotas es una maravilla. Otro de los temas que ciencia ficción que se ha convertido en realidad es el tema de la clonación. Que si recuerdan, hay una película, incluso era un poco de comedia, que se llamaba Mis Otros Yo, así lo hicieron la traducción. Era una película donde el personaje empezaba a clonarse y conforme se iba clonando se iba como descomponiendo el personaje. Bueno, esta película que tiene aproximadamente unos 15 años hablaba precisamente de este tema de la clonación, aunque no se ha hecho clonación humana, que es evidentemente un tema que aún no se ha abordado y que tiene un enorme debate polémica, hasta la fecha se han clonado ya 23 especies de animales y sabemos con éxito. Entonces, bueno, otro de los temas que se volvió realidad y que estaba en ciencia ficción fue precisamente este tema de la clonación. También, por ejemplo, se habla por ahí de un repelente para tiburones, que este fue una especie de invento que apareció por ahí en unas películas de Batman de los 60s y que era un spray que se ponía sobre el cuerpo y así ya los tiburones no te atacaban. No existe como tal ahorita ese spray, pero sí es un aparato hecho con imanes que se utiliza sobre todo en el mundo de la pesca para evitar que se acerquen a las embarcaciones o a las personas que por una cuestión descienden a alguna cuestión del barco y este repelente de tiburones también ya es totalmente una realidad. Así es. Y bueno, este hay otro tipo de inventos dentro de estos que se volvió de ciencia ficción en realidad. Este es un metal adamantium, para quienes son fan de los X-Men saben que este es el metal del que supuestamente están cubiertas las garras de Wolverine y es un metal que supuestamente es indestructible, no se puede fundir, no hay forma de destrozarlo, ni mucho menos. Y bajo esta misma idea se han generado modelos de metales. Hay uno sobre todo que es un hombre como popular, es monumental y es un metal que es prácticamente ya indestructible y se está utilizando sobre todo en construcciones que pudieran ser de riesgo como puentes o como ciertas traves en edificios para evitar una colisión en caso de un sismo o algo por el estilo. Oye, la verdad es que llama la atención porque lo decíamos desde la semana pasada, cuando veíamos este tipo de películas, lo veíamos como, ay, a lo mejor no nos toca, a lo mejor pasan 50 años y la verdad no lo vivimos. Y la tecnología ha avanzado de tal forma que prácticamente de década a década tenemos cosas nuevas que en su momento pensamos que no iban a llegar nunca a nuestras manos, y que no solamente se quedan en Europa, no solamente se quedan a lo mejor en Oriente, donde se crean, sino que incluso en México ya también se disfrutan y podemos palparlas. Así es. Y sí, evidentemente, a muchos nos tocaron, incluso cuando éramos pequeños, por ejemplo, el último que voy a comentar, los campos de fuerza electromagnéticos, que lo veamos en las caricaturas y de repente se hacía el campo de fuerza y etcétera. Son cuestiones que ya, por ejemplo, a nivel militar en Estados Unidos se está trabajando en este tipo de cuestiones. Nos comentábamos también la semana pasada los exoesqueletos, que son como una especie de traje de superhéroe. Son cosas que veíamos cuando éramos niños y que sin duda alguna son una realidad, porque el avance de la ciencia lo permite, pero también porque hubo la creatividad para decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no hacerlo? Y evidentemente, quizá porque ya había por ahí una idea rondando de que se podía hacer, ¿no? Pero hay muchos que sin duda no y que sí permiten, pues, con esta creatividad e imaginación, juntar la ciencia y hacerlos una realidad. Oye, y ahora en 2014, imagínate lo que no podríamos ver dentro de unos 30, 40 años, ¿no? Porque la tecnología está mucho más avanzada, porque la ciencia también, por supuesto, tiene, pues, modificaciones y hay talentos, hay muchos talentos que seguramente nos estarán sorprendiendo en los próximos años. Así es que, por lo que vemos, nada es imposible, ¿no? Se ven las películas, se puede ver la realidad. Así es, nada es imposible. Todo se puede hacer realidad. Muy bien, gracias, Yas. Gracias, Karol. Muy buen día. Te vemos la próxima semana.